Narcos mexicanos y colombianos pretendieron realizar una gran cumbre delincuencial para fortalecer a alias David Archie Enemigo de Guacho. Agentes de inteligencia antinarcóticos advierten que el plan era apoderarse de los cultivos, laboratorios y las rutas del narcotráfico en Tumaco. Este hombre para sus vecinos es un humilde trabajador que está de visita en Cali. Pero para los agentes de inteligencia y la DEA, que grabaron todos sus movimientos, es un peligroso delincuente al servicio de la narcobanda de alias David, que actúa en Tumaco. Se le distingue como caliche y fue enviado a Cali para reunirse con capos del cartel de Sinaloa y hombres de la llamada Oficina, con la que buscan una gran alianza para apoderarse del negocio del tráfico de drogas en el puerto. La banda de David alquiló este apartamento para el encuentro, al que inicialmente llegaron los de la oficina, según una interceptación telefónica. Alias Guacho se enteró de esta reunión, explica a los investigadores de la policía antinarcóticos y ordenó atacar a sus enemigos en Tumaco. Una balacera que los obligó a terminar la reunión y cuando alias Caliche salía, las autoridades lo capturaron. El principal cabecilla del grupo armado organizado del Pacífico Sur del país, quien delinquía en los municipios de Tumaco, Satinga y El Charco. Habló de la cumbre de capos que se iba a realizar. Apoderarse de algunos territorios donde delinquía la estructura de alias El Guacho y para esto necesitaban más recursos. Días antes, a alias Caliche le incautaron estas fotografías, donde se lo observa secuestrando a tres supuestos integrantes de la banda de Guacho que intentaron atacarlo con explosivos. Los llevó a uno de sus campamentos clandestinos en el Pacífico, supuestamente para ejecutarlos. Por esto, a alias Caliche los indican de desaparición forzada, homicidio agravado y narcotráfico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!